Música Buenas tardes mi gente Hoy voy a hacer Un pie de manzana Porque a mi hijo se le antojo Así que Cuando yo estaba estudiando La miro Ahí aprendí en mi país A hacer pie de manzana Voy a hacer uno pequeño Solo para quitarle el antojo Aquí a mi hijo Este pie de manzana Le vamos a echar Dos tazas de harina Para hacer la La masita Dos tazas de harina Rasaditas o como quieran Vamos a necesitar Dos huevos Pero uno va a ser Para la masa Y el otro Para barnizar De ultimo Entonces le vamos a poner Un huevo Ya que no estamos Trabajando fuera Pues hay que estar Aquí ocupados En casa En algo ¿Verdad? Para quitar el estrés Entonces Le vamos a poner Una cucharadita De baking soda ¿Verdad? Va a llevar Un poco de azúcar Media taza Yo diría Que no mucho Porque no es mucha harina Entonces Al gusto Yo siempre me gusta Usar al gusto Pero Usted puede usar Media taza ¿Verdad? Ok Le voy a echar Puede usar Una Una cucharadita Chiquita De De vainilla O si no Al gusto ¿Verdad? O sea Ahí suficiente Que equivale A una cucharadita De azúcar Este pie De manzana Como es pequeño Le voy a poner Cuatro manzanitas La verdad Solo esas Tenía En vez de Tirarlas ¿Verdad? Porque a veces Ya ni las quiere Uno cuando Están viejitas Podemos hacer Un pie De manzana Entonces Supuestamente Hubiera querido Seis Pero solo Tenía cuatro Por eso Lo voy a hacer Bien chiquito ¿Verdad? También Le vamos a echar Una pizquita De sal No mucho Una pizquita Ok Ok Entonces Ahí estamos Necesitamos Un poco De agua Amasar En esta pala Y Luego Ya lo paso Aquí A mi artesana Que tengo ¿Verdad? Mi artesana De amasar Le llamamos En mi país De Guatemala Ok Entonces Vamos con la mano Ya bien lavadita Ya bien lavadita ¿Verdad? Porque hay que tener Bien En estos días Hay que seguir Las instrucciones Hay que lavarnos Bien Entonces Ahí Hay otra cosa Que esto necesita Que lo Se me había olvidado Perdón Decirles Que conforme Vamos amasando Le vamos a ir echando Aceite Yo siempre he usado Margarina Pero en esta ocasión No tengo La margarina Entonces El aceite vegetal Es muy bueno Para hornear ¿Verdad? Entonces Este Voy a usar aceite Un poco ¿Verdad? Lo puede echar En hilo Conforme va amasando Lo echa en hilo Y Ahora El agua A modo De formar Una masita Que después La vamos a estar Amasando Ahí Después de que Haya amasado Esto ¿Verdad? Voy a pelar Las manzanas Cortarlas En pedazos Para ya Preparar El pie Lo va juntando Yo prefiero Hacerlo así Primero Para que no Se me riegue La arteza Primero En una pan Y Y ya de ahí Usted Cuando ve Que ya está Esta masita Que se va formando Entonces Ya Aquí A este punto Yo ya lo paso Aquí A la arteza Para amasarlo Y Me quito Me voy quitando La que tengo Así en las manos Y Entonces Aquí Ya la La empiezo A amasar Hasta que vaya A dar punto Tiene que quedar Suavecita Como Como Cuando uno Hace Tortillas De harina Hay que Amasarla Bien Lo puede hacer Con las dos Manos Con una Es muy fácil Hacer un pie De manzana Bueno Aquí Ya mi masa Está de punto Para dejarla Reposar Y estas son Las chibolitas Que yo voy a estirar Para ponerle encima Al pie Ok Te la vamos a Dejar reposar Mientras La masa Está Llega a su punto De que Podamos estirarla Y ponerla en el molde Entonces Yo Voy a Hacer rodajas Las manzanas Que aquí Las Ya mi hija Me está ayudando Ahí a pelarlas Ok Aquí ya tengo La La manzana Hecha Pedazos Entonces La voy a Pasar Aquí A un traste Aquí Y Me falta Aquí Una rodajita Entonces La vamos a Revolver Un poco De azúcar Me gusta Más La azúcar Morena Porque Le da Más sabor Ok Para que Quede Rica Espolvoreada Ahí Y Canela La canela Yo la uso Al gusto Pero le puedo Echar dos Cucharaditas O sea Ahí calculé Dos cucharadas Entonces Yo lo Lo revuelvo Ya cuando Lo tenemos Ahí listo Entonces Lo dejamos Ahí La masa Hay que Dejarla Reposar De 15 A 20 Minutos Entonces A este punto Yo siento Que ya está Suavecita Y yo La puedo Hacer Como Cuando hago Tortillas De harina Verdad Le puedo Ir Estirando Así Otra Persona Si no Pueden Estirar Así La ponen Así Y la van Haciendo Así Verdad Las chibolitas Son para Los de Encima Como Quien Hace Una Pizza Pero Este Es Un Pie Otro Día Va Hacer Un Pie De Piña Que Son Bien Ricos Ahí Ya Tengo El Horno A 350 Para Hornear Aquí Le sigo Estirando Entonces Ahí Ahí Ya Lo Voy a Poner En El Traste Hoy No Tengo Spray Pero Le voy A Untar Un Poquito De Aceite Para Que No Pegue Siempre Le Lo Sobra Se Le Corta De Un Mudo Que Llegué Aquí A La Orilla Cuando Ya Tenemos Ahí Esto Así Entonces Le Vamos A Echar El Relleno De La Manzana Si Uno Quiere Lo Hecha Orden Aditos Para Que Queden Bonitos A La Vuelta Que Le Da Más Aquí Ya Le Rellené De Las Manzanas Entonces Estas Masitas Me Van A Servir Para Hacer Los Las Tiritas Bien Fácil De Estirar Entonces Se La Voy A Poner Así Ellas Van Dando Porque Ya Dio Ya Dio El Punto Se Unen Último Vamos a Barnizarle Con huevo Encima Lo Vamos a Batir Con una Brochita Le Vamos a Barnizar No se Va Todo el Huevo Verdad Pero Aquí Se Cortó Un Poquito Pero Se Le Puede Añadir Esto Es Para Que Le De Un Toque Encima Es Un Pequeño Pai Para Quitar El Antojo Y Tomarlo Con Cafe Cito Bueno Ahí Ya Está Listo Entonces Lo Vamos a Meter Al Horno 350 El Horno Y Cuando Ya Este Listo Vamos A Probarlo Lo Vamos A Meter Al Horno A 350 Y Por 30 Minutos No Así Así Nos Quedó Nuestro Pie De Manzana Y Huele Rico Solo Voy a Dejar Que Se Enfríe Porque Para Comerlo Dejar Dejar Que Se Enfríe Y Entonces Lo Vamos A Probar Bueno Así Quedó El Pie De Manzana Y Bien Suavecita La Manzana Si Usted Se Puede Dar Cuenta Miren Bien Jugoso Rico Pruébelo Si Le Gusta Este Pie Y Como Quedó Por Favor Dele Un Me Gusta Les Agradezco Mucho Por Ver Mis Videos Estaré Subiendo Videos Todos Los Días Para Aquellos Que Están Suscritos Y Haré Diferentes Comidas También No solo Chapinas Sino También De otros Países Que Yo Sé Gracias Muy Buena Tarde Adiós